No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Pude ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo pieno de caustos Me voy mi vida ante tu presencia Aunque me duela en el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin una condición Si tú lo quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejarte un beso en tu frente Como postrer bendición No habrá reproches de parte mía Solo me importa que seas fe Ya ves que todo te di en la vida Mi pobre vida que es para ti Mi pobre vida que es para ti No habrá reproches de parte mía Gracias.